muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie del canal estamos hablando de un nuevo juego que se llama carrion un juego desarrollado por fobia game studios y publicado por devolver digital carrion que significa como carroña podríamos decir que es un juego en el que nosotros somos el monstruo vale el protagonista el personaje que llevamos es el monstruo vale sería como un juego de terror pero en el que eso como os digo por una vez nosotros no oímos de los malos sino que el malo somos somos nosotros experimento ese monstruo que se ha escapado de un laboratorio y que intenta pues huir completamente y arrasar con todo lo que se encuentre a su paso a medida que avanza el juego por lo que tengo entendido iremos descubriendo un poquito que somos exactamente y por qué pues nos desarrollaron o porque estamos ahí así que nada vamos a empezar el juego vamos a arrasar con todo vamos allá vale pues empezamos esta nueva aventura como decíamos carrion este somos este bicho este somos nosotros vale concretamente carrion si no me equivoco significa carroña y bueno pues como veis parece como que se ha hecho un experimento con nosotros y tendremos que huir tendremos que intentar entiendo que encontrar una salida todo esto de momento no puedo atacar estos de aquí no lo puedo acojonar les habrá que buscar una salida teniendo suerte que no los puedo enganchar porque está todo sellado pero suelan las alarmas por lo que veo también podemos nadar vale aquí hay algo nuevo vale dice que con esto podríamos puedo vale puedo arrastrar objetos para encontrar salida no sea vale por estos controles también podemos empujar cosas a este pues éste se lo lleva ya y nos lo podemos comer fantástico pues eso es lo que yo quería bien por aquí no porque por aquí no puedo vale no creo que esto tenga ni mapa en lo que te digo sale como en los lados como bloqueado como unos candados pero no sé si es porque vamos a adquirir algunas habilidades lo único que puedo hacer ahora como veis que en el lt es hacer ruidos y puedo romper cosas vale supongo que luego podremos avanzar por otras zonas que ahora mismo todavía no puedo bien ahí estamos guau es una locura es que rapidísimo el juego por aquí pues lo he cargado todo hay alguien con vida aquí quedaba uno y me voy haciendo más más grande habéis visto mira puedo entrar por aquí vale cojonudo me estoy haciendo cada vez más grande ha activado algo ahora también puedo activar las palancas o sea que es como que tenemos como vida propia no por lo que veo es decir como que vida propia saber si me tenéis podemos pensar también no tenemos capacidad cognitiva saber que se pueden usar las palancas vale ahora puedo subir por aquí arriba perfecto oye me gusta mucho esto luego es una locura a ver aquí que por aquí vale para bio más a estos para guardar a vale tiene con puntos de guardado y todo y además como que así que vamos expandiendo nos no vale cojonudo y así lo guardo para que se guarda genial aquí hay un escáner pero para no me detecta claro claro y a vale poder por aquí vale bien oye me parece una idea fascinante la verdad como está rompiendo todo hace una idea fascinante o que es el que podamos encarnar a aún ser así no de bestia de de monstruoso y están vale ya me han detectado pero por aquí no se puede entrar no sé si habrá algún coleccionable fijaros la 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 bestia lo bestia que es el personaje este el bicho es que puede ir a cualquier lado podemos ir a cualquier lado realmente y nos podemos venir por donde nos dé la gana menos donde hay excesos que no tan controlados ya que están como tapiados para que hay algo pero no lo puedo romper esto vale me apetecía también ahora ya hemos traído a 2 vale ha abierto esto hemos traído ahora últimamente juegos un poco más intensitos un con mucha narrativa los dos últimos y me apetecía un poquito algo que sea más rápido que que sea de más directo sin mucho argumento bien aquí se puede ir por aquí sitio pasa que ya os digo no hay un mapa parece para no no puede ir aquí no hay un mapa con lo cual con lo cual mira por ahí y aquí que hay a ver por ahí tampoco puedo ir hay que ir por aquí venga venga me quiero cargar gente me quiero cargar cosas ah mira esto es para guardar otro hay que mirar bien estas cositas no estos puntos vale hemos ido a otro sitio guardo bien biológica no se que vale hemos abierto esto por ahí se puede aquí hay otro punto por aquí no se puede ir puedo volver no pues es aquí ah vale esto joder hay por ahí cuidado que estos tienen armas eh me lo puedo comer que fuerte tío es una burrada este juego es una locura por aquí se puede ir pasa que lo que no veo es que yo creo que no sé como que no me sigo expandiendo pero no sé si si voy por el buen camino o qué ah vale creo que eso hemos abierto algo la puerta esa de antes la hemos podido abrir un poco más hostia que divertido tío es la sensación de que es que no nos puede hacer nada nadie a ver por aquí podríamos ir eh bien bien no no vale y no había ningún interruptor no que no me deje nada vale pues por aquí por aquí no se puede no vale hemos hecho ya con un poco de fuerza aquí pero parece que no es suficiente a ver si me he dejado algo tremendo eh ah vale que tenía una una tapa venga hombre vuestra casa chavales vale tenemos que encontrar la manera de llegar ahí cuidado 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 que me da eh cuidadito que me ha dado eh no sé si ah tengo vida o algo quizá estamos desatados a ver niudine absorber vale ahora podemos hacer algo eh también vamos a tirar algo vale hemos absorbido algún poder alguna habilidad bien guardado y nos falta solo una eh para poder ir ahí vale guardamos podemos ir por aquí creo a ver mira aquí hay una palanca lo mejor es por eso es lo que tengo que ver ahí está que bueno que original tío vale vale bien super original vale ahora aquí había arriba si no me equivoco que había cosas mira que bien vamos a sorprender vamos a sorprenderles vale que no me vean bien está guapo es muy guapo cuando se gire voy a por él bien bien me ha quitado algo de vida cuidado hay alguno vivo aún me ha quitado vida no sabía yo no sabía yo que podía morir mira como si todavía quedara alguien con vida uy que voy yo estáis teniendo suerte amigos pero os pillaré deberíamos ir con cuidado vale a ver dónde llevo esto ah mira esto es para poder llegar ahí bien a ver que hemos activado vale pero nos falta una puerta para abrir amigo jaja bien que volver ahí ya que desgracia volvemos bien vamos a guardar y esto ya activa la que me faltaba creo que bueno tío lo tenemos y encima te recargas toda la vida otra vez de nuevo está genial este juego tío me está encantando a ver no sé si habrá algo aquí pero es que primero quiero ver qué es eso a ver qué hay ahí tengo curiosidad aquí bien las máquinas también mueren accede al vertedero militar vale me he dejado algo ahí eso me jode porque tenía que haberlo mirado pero puedo volver a entrar por lo que veo vale genial loco nudo voy a mirar el momento esto a ver qué hay hay zona hazard no sé si hay para el idioma o algo parece que no ah mira sí coreano español mira genial aplicar perfecto mejor no no me había fijado que esto se podía hacer y así y así lo veremos qué pone zona de residuos peligrosos vale pero no se puede ir entonces ya y ahí vamos bien por la otra zona habéis visto que cada vez soy más grande aunque parece que cuando me disparan pierdo me voy a decir me vuelvo a hacer pequeño bien frontera desiertos sellos quebrantados biomasas perdidas unidad concentración maue no sé ah por aquí ahí bien lo que sí que es un poco pues sobre todo que es un poco como puzzle a veces el saber dónde tienes que ir quiero mirarlo bien aquí no puedo ir ahora por aquí tampoco veces por aquí metemos por los conductos estos qué ha pasado qué ha pasado aquí usa para moverte nada qué es esto ahora estoy llevando a unos tíos helicóptero Relief modelo 859 vale no sé qué estoy haciendo realmente pero no es que no tengo ni idea tenía entendido que en este juego también podemos ir averiguando cosillas de por qué se crea este este bicho este monstruo que llevamos a Carrion y a lo mejor estos son recuerdos de por qué no cómo llegamos a esto vale iremos masas rápidas sí creo es un poco ortopédico llevar a estos tíos examinar una zona de musgo antidiluviano tirar está bien o sea que combinas también otras cosas o sea el pool no sólo vas con él sino que también vas con ellos una zona de musgo vale lo mismo esto parece un poco Prince of Persia aquí el original el bueno para entendernos y un día esto es lo mismo examinar una masa en forma de huesos y tejido seco o a lo mejor es al revés esto es más tarde después de que hayamos pasado por aquí que también pudiera ser vale y aquí colocar explosivo vale ¿qué hace? ¿no? vale yo me voy vale hay que detonarlo aquí ¿no? ya está muy guapo negligente revive la primera secuencia de flashbacks correcto son flashbacks vale pues parece que así el el bicho vamos recordando cositas pero ya os digo no sé si recuerdo son recuerdos o o son cosas que han pasado a posteriori no lo sé bien vale esto es para guardar tío tío yo lo que alucino es el ojo que tiene siempre la gente de devolver para apoyar estos proyectos tan buenos tío que siempre siempre lo hacen bien joder por arriba primero vale por aquí es por donde he venido ¿no? sí ha de ser por abajo yo creo aquí esperamos por aquí lo que pasa es que aquí no veo mucho así como antes había mucha peña aquí no a ver qué estamos haciendo por aquí vale minas de uranio vamos nos vamos moviendo por diferentes zonas vale esto es de bajada solo hay alguien ya por aquí vale bien nos podemos sorprender cuidado bien muy bien no me han quitado vida a ver por aquí nada vamos a seguir ah mira otra vez puertas que hay que activar supongo pues solo me da un camino está bien que para es localizarse fisuras de columna de acer usa lt para localizar fisuras de columnas cercanas mira mira aquí vale hacia donde vaya el sonido creo que es bien guardando guardando cuidado vale perfecto oh vamos de jugar con nuestra velocidad bien ser más rápidos que ellos no sé vale aquí aún no me ven es divertidísimo tío ser el malote sabes está genial me encanta por ahí parece que hay algo por ahí hay uno bien bien no sé si lo guarda aquí cuando hago esto lo guarda o no directamente la primera vez ya el otro estaba por ahí arriba cuidado con estos que son más bestias ya uy perdón vas por ahí pero bien que no me vean no nos interesa que nos vean bien nice no se están fuertes cuidado ah mira que bien aquí tenemos una nueva otra habilidad supongo tajonerra daña conducto y muros de padere rebana enemigos vale es que es manteniéndolo daña conductos y muros de madera rebana enemigos me cago en la puta vamos a probarlo con este de aquí abajo bien vale hay que aguantarlo perfecto wow ojo nudo claustrofobia excede a las minas de braño un logro más una nueva zona estado seguro pone ya no es seguro vale a lo mejor ahora que tengo esto de la madera no está muy guapo juegas bien no sé si me han visto aún wow genial este poder tío ya es que somos enormes y mira me salen como cinco puntos más ahora de vida o algo que es de escumular la fuerza que tiene ya esto que es de escumular la fuerza que tiene ya esto claro no tengo suficiente poder no tengo suficiente poder bien que pensar más con estrategia joder 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 ¿Pero por qué no lo mato, tío? Es que no entiendo por qué no lo mato. Pero no entiendo por qué no los mato. A ver. Vale. Esto, fácil. Vale. Vale. como uff muy pequeñito ahora hola pero cuando eres tan pequeño que hago no tengo force es que ese es el problema que no se veis eso es lo que pasa que no no tiene sentido no entiendo mejor tengo que buscar una manera de hacerlo bien esto vale bien cuando venga por aquí perfecto a ver si vale vale es como estrategia tengo que cargar así bien 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 salido he podido salir pero no tengo suficiente ahora para destrozar esto a ver vale si me los voy comiendo voy recuperando energía vale bien me falta cargarme a uno para poder romper esto bien estoy a tope estoy on fire ahora si vale bien bien otra zona no he vuelto a caer aquí anda jodete manolo claro porque ahora esta zona supongo que me servirá para nada si antes no podía hacer claro mira por ejemplo a ver aquí ahora como puedo romper ya esto voy a mirar eh bueno pues sigo buscando a ver por donde se va ah tío me ha vuelto ha vuelto a los principios mira aquí hay algo de madera he vuelto al principio un poco del juego y ahora como tengo este poder vale pues esto si que parece que es zona nueva a ver me había una puerta mierda me he vuelto a cagar ¿no? joder que fíjate tío lo jodido que es esto a ver la puerta esa que a ver meto por esta puerta mira 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 vale aquí hay gente unidad de contención número 2 bien nuevo ADN absorbido poliprensilia desarrolla un segundo tentáculo prensil oh que bueno a ver tampoco me ha servido de mucho lo que he hecho a ver volvemos por aquí o que a ver y que había por aquí no hay nada yo no sé porque lo demás ya lo he hecho todo a ver por aquí y por aquí arriba oh mira no puedo no puedo tío y aquí tampoco y aquí ya volvemos abajo otra vez a ver por aquí vertedero militar vamos a probar por aquí a ver a ver a ver que hay por aquí por aquí sí que hay cosas todo esto ya está hecho también todo esto está visto no tengo ni idea tío eh a ver un trabajo bien por fin joder parece una zona nueva ahora sí hostia vamos a esperar que baje vamos a esperar aquí se podría entrar a ver a ver por qué no le da ahora esto tío es que lo que no acabo a entender es los comandos o sea si tengo también esa opción de poder hacerle otra cosa ¿no? de poder bajar esa de disparar eso tío depositar biomasa dice no entiendo nada ¿cómo? ahora sí ah vale porque si eres muy grande no tienes el otro poder y eso vale joder voy entendiéndolo vale o sea cuando eres demasiado grande solo tienes el otro poder si necesitas ser más pequeño has de depositar la biomasa en algún lado dejarla puedes dejarla un rato vale cojonudo ¿y ahora la puedo recuperar? ahora no sé cómo lo he hecho bueno da igual no sé tendría que ir cada vez bueno ya la tengo vale bien y ahora hemos expandido la la cosa mira una puerta nueva creo que no sé ni dónde está también te lo digo a ver cuidado no me han visto si se subieran ahí sería la hostia ¿vale? puedo hacerles la envolvente si los dos se quedan ahí bien bien tranquilo no ha pasado nada de hecho es que ni me ha tocado ah va bueno yo no quería hacer esto pero vale accede a la zona de residuos peligrosos una nueva zona ¿no? vale pues bueno estamos en una nueva zona vamos a seguir investigando pero vamos a hacer ya en el próximo episodio este juego me está gustando mucho lo que pasa que es un poco lioso y yo que no tengo muy buena orientación eso me fastidia pero bueno pero está muy chulo el juego me está gustando así que nada nos vemos en el próximo episodio y nos vemos adiós Música Música ¡Gracias!